Estamos grabando aquí. No faltaba lo que es el calendario azteca. Este calendario también, después de la conquista, lo querían romper los aztecas para los frayles. Pidieron que se destruyera y lo pusieron al lado de la catedral. Vino la catedral del lado izquierdo, pusieron el calendario. Ya estuvo muchos años. Y vamos a ver también. Esta piedra es la que me llama mucho la atención. Yo creo que esta piedra es la que está en el Museo de la Ciudad de México. Que es donde vivió su primo de Cortés. Esta. Hay una. Hay exactamente. Hay una cabaza de despiente a bajas, a nacimientos. Del Museo de la Ciudad de México. Que está en 20 de noviembre en República de Salvador. Y esta, si no me equivoco, también es parte. Esta es parte también de la serpiente que estaba en aquel templo, en aquel entonces. Ah, y aquí estamos viendo la. Esta es. Esta, si no me equivoco, es también parte de las cuatro cabezas que tenía el templo. Aquí está la de serpiente emplomada. Aquí estamos viendo. Aquí lo estaban haciendo. Y este sí. Exactamente, es la misma. Es la misma que... La misma secuencia que tiene la cabeza de la serpiente que tiene allá en el Museo, en el Museo de la Ciudad de México. Bien, suscríbete y activa la campanita. ¿Están? ¿ what have we manners? Que buen día. ¿Están? ¿Morgan?